Una jornada más de rodaje de Narcos, la película del director almeriense Paco Barrilado. Noche oscura y fría de noviembre, la oscuridad y el sonido del mar rompiendo en la orilla perdregosa de la costa. Los protagonistas, los actores especialistas, que supieron estar como siempre a la altura de las exigencias del guión. El maestro Jesús, Jingwer, Quique, Talaverón, Diego, profesionales del cine siempre dispuestos a mojarse para conseguir la nota más alta en todas las escenas del rodaje. Paco Barrilado, vamos a triunfar, no te olvides. Ya lo veréis. Vamos a hacer un parmeo, un parmeo para la puerta. ¡Oye, vaya! Mira, un negro para ya no se mirar. El crimen organizado constituye hoy día una amenaza presente y futura de difícil erradicación. El Mediterráneo forma un enclave importante para el asentamiento y tránsito de las redes del crimen organizado y ello se debe principalmente a su situación geográfica. Almería es frontera de Europa con el norte de África, con muchos kilómetros de costa libres de barreras y alambre de espino, donde los grupos organizados actúan impunemente. El ciclo vicioso de la droga, formado por la producción, tráfico, consumo, demanda y enriquecimiento ilícito de sus protagonistas, está llevando a las sociedades y sus instituciones gubernamentales al límite superior de su capacidad de convivencia humana, provocando con ello el avance de los pueblos hacia la autodestrucción de sus habitantes. Fue una noche de rodaje dura para todos. Figuración, actores, maquillaje, técnicos... Posiblemente esta jornada quedará marcada como la más dura debido al frío y a la humildad que todo el equipo soportó. También tenemos que destacar el trabajo de los técnicos bajo la dirección de David Aguirre, sobre todo en el apartado de iluminación, sencillamente perfecto, la iluminación ideal para una noche oscura. Todos sabemos las dificultades que presenta grabar en la oscuridad. Fue muy gratificante por el resultado final. El realismo es la hostia. ¡Hago esto! Como si nada, el agua está estupenda. ¡Suscríbete al canal!